Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os traigo un book tag que se titula el book tag frustrante que tiene 14 premisas y con el que empiezo ya mismo. La primera dice así, personaje frustrante que toma malas decisiones. Bien, en este caso, y como recientemente me he leído el libro Una librería en Berlín, creo que si un personaje puede tomar una mala decisión es en momento de preguerra, de nazis haciendo de las suyas contra los judíos, siendo judía, te da por abrir una librería francesa en Berlín, es como un no, no, que estás haciendo, peligro, peligro. O sea, me parece, la base de la historia es que ya me parece que no, que no van a llegar a ninguna parte, o sea, que ya no van a llegar a ninguna parte y que el camino va a ser harto complicado. Y así es, efectivamente. Y lo curioso de todo esto es que la historia está basada en hechos reales, pues entonces es todavía, o sea, ¿cómo a ti en tus sanos juicios te puede ocurrir abrir una librería francesa en Berlín? O sea, quiero decir, ya con el enfrentamiento entre alemanes y franceses que había previo de la Primera Guerra Mundial y contó que es lo que se venía contra los judíos. No sé, poco pensaba esta muchacha en su seguridad, en su propia integridad física. Después, en segundo lugar, final que te ha indignado. Bien, hace no demasiado, también me leí La Isla de las Mujeres del Mar y el final me indignó bastante y lo dije y hablé de él cuando hablé de libros que me traicionaron porque yo creo que el final de este libro no está justificado en absoluto. Alerta, spoiler. La protagonista se enfada con su mejor amiga por algo que ella ha hecho que a mí me parece terrorífico, o sea, terrible e imperdonable bajo cualquier excusa. O sea, da igual porque estamos hablando de la vida del hijo de la protagonista. Entonces, da igual la excusa, que su mejor amiga no interviniese pudiendo hacerlo. Me da igual, o sea, es que para mí no tiene excusa posible. Y al final, nuestra protagonista, cuando su mejor amiga le da su excusa, o sea, bueno, a través de una carta y demás, la perdona. Y yo no lo podía entender y para mí es irritante, frustrante y es un final de estos de vamos a cerrar todo y hacerlo happy flower. Y no, no venía a cuento de nada y me molestó muchísimo. Y acabo indignadísima. Después, en tercer lugar, libro tan bueno que te da rabia. Bien, yo creo que para esta premisa creo que lo que quiere decir se adapta muy bien al libro Los que se alejan de homelas, de Ursula Calguín. Creo que es un libro que da rabia porque te hace pensar y ponerte en una situación muy, muy peliaguda. Pero a la vez es tan tan bueno precisamente por esa circunstancia que dices, maldita sea, ¿por qué me estás haciendo pensar en esto? Entonces, no sé, yo creo que está súper bien traído, que está súper bien escrito, que plantea un dilema moral muy, muy interesante, muy pocas páginas y que realmente da rabia porque te hace que el espejo se gire completamente y te veas absolutamente como ser humano o como somos los seres humanos y bueno, y dudes de muchas cosas. En cuarto lugar, autor al que querías odiar pero no puedes. Vaya, no he puesto nada porque no entiendo muy bien esta pregunta porque yo, autor al que quiero odiar, pues lo odies en Taspascuas. O sea, no, no... Entiendo que es que lo quieres odiar pero luego escribe tan bien que no lo puedes odiar pero no, yo es que sí me... No, soy capaz de odiarlo aunque haya escrito libros muy buenos. No, no es mi caso. La siguiente premisa que es la 5 dice Editorial que te deje pobre. Vale, pues para aquí yo creo que la que gana de calle es Sanagrama. O sea, hay editoriales súper bonitas de las que compro libros pues igual por estética, de las que tengo muchos libros y demás pero como de Anagrama no tengo de ninguna de otras editoriales de la que más libros tengo con diferencia y sin duda es la que hace temblar mi bolsillo más que nada porque publica Delphine de Bigang, publica Melino Tom y entonces claro, son libros que yo tengo que comprarme. No os puedo leer en digital ni que me los presten. Yo esos libros los tengo que tener. Entonces, la ruina. Tal cual. La siguiente premisa, libro que quieres traducido pero nadie publica. Bien, hasta hace bien poco hubiera contestado esta pregunta sin duda con los libros de TJ Klum que los quería traducido y nadie los publicaba pero claro, estaba empezando a traducirlos. Entonces, pues la dejo en blanco o la dejo con los de TJ Klum que no han traducido todavía. Dejémoslo así. En la séptima premisa dice este autor que tiene que publicar más libros. Aquí sin duda, Ania Yanai Hara. Ania Yanai Hara tiene solamente tres historias publicadas. Tres historias para mí súper desiguales. Súper, súper desiguales. Su primer libro es tremendo y terrible y te enfada con el mundo y con la autora. El segundo libro es terriblemente traumático y maravilloso. Y el cuarto libro no está a la altura. El tercer libro, perdón, no está a la altura. Entonces, bueno, yo quiero que publique un cuarto libro ya. Y quiero que publique un quinto libro ya también. O sea, porque desde tan poca vida hasta al paraíso tardó muchísimo. O sea, a mí se me hizo eterno. No sé si tardó tres años. Entonces yo, por favor, si le metéis un poco de presión a la buena de Ania para que publique uno al año, yo estaría encantada. Siempre y cuando mantenga unos mínimos. Si no, no. Si no, no lo dejamos estar. En octavo lugar, fail de tu estantería. Bien, yo me compré un libro que se titula Fuera del Mapa, que es precioso, porque estéticamente es que es precioso. Y fue un fail absoluto, porque encima tiene una premisa buenísima de crear lugares imaginarios y demás. Y me pareció de verdad, o sea, un desperdicio de dinero en el libro y de una idea buenísima, mal plasmada. Y curiosamente, no me compré la segunda parte, pero la pillé en la biblioteca porque tenía curiosidad, que también es muy, muy bonita. Y sin embargo, la segunda parte sí que está muy bien y es maravillosa. Y entonces, aún más rabia me dio haber comprado el primero y no haber comprado el segundo. Y que el bueno fue en el segundo y no en el primer. La pregunta nueve dice, libro maravilloso con una portada que no le hace justicia. Bien, yo tengo esta portada del libro El último unicornio, que es un libro maravilloso, que tiene una película maravillosa, que a mí me trae unos recuerdos buenísimos de mi infancia, que me parece la fantasía de la buena que me gusta a mí, de la bonita, de la que tiene mensaje. Bueno, el caso, la portada me parece un espanto. O sea, un libro tan genial, con una historia tan genial, que tiene una película tan genial también, como tiene esta portada del demonio. O sea, espero encontrar alguna otra editorial que lo publique y volvérmela a comprar con una edición más bonita. De esos libros que si saca una edición más bonita, me la compraría sin duda. Y si lo sacan ilustrado ya, vamos, de volverse locos. En el número 10, libro que merece ser más conocido. Pues yo creo que Los girasoles ciegos no es lo suficientemente conocido y debería serlo más. Sé que hay una película y eso parece que avala el libro de alguna manera, en el sentido de que, oh, si han hecho películas, era porque el libro ha sido muy popular. Pues no, pues yo Los girasoles ciegos, a muy pocas personas he oído hablar de ellos y las personas que lo han leído, muchas de ellas, han sido lecturas obligatorias, de estudios y demás. O sea, no creo que sea un libro lo suficientemente popular, cuando es un libro maravilloso, súper duro, y de estos que te llegan al alma, ambientado en la Guerra Civil Española y en lo que vino después. Y creo que merece muchísimo la pena esa historia, pero mucho, mucho, mucho. Y debería ser más leído y más popular. En el número 11, libro que necesitas ver adaptado. Me encantaría, me encantaría ver una adaptación de Klaus y Lucas. Pero claro, esto es lo de siempre. Por favor, que respeten mi imaginación en esa adaptación, lo cual es complicado, pero me gustaría mucho ver una película de Klaus y Lucas. O sea, creo que es difícil, difícil darle el punto del final. Yo creo que sería una gran película. O sea, si estuviera mínimamente bien hecha, podría ser algo muy, muy genial. En el número 12, escritor, que si escribiese en inglés, sería multimillonario. Yo creo, sinceramente, que cualquiera de los escritores españoles de novela negra de los últimos tiempos, pues Dolores Redondo, el de Reina Roja, esta chica gallega... Yo es que como no leo novela negra así mucho, pues no me sé bien los nombres, pero bueno. Hay un montón de autores de novela negra española que lo están petando. O sea, que en España están funcionando genial, porque son muy buenos. Y que creo, o sea, que si estuvieran en inglés, es que si fueran ingleses, no si estuvieran en inglés, si fueran ingleses, vamos, serían fenómenos, pero a nivel mundial seguro, seguro. Porque hay gente muy, muy buena escribiendo en castellano, novela negra y thriller, y creo que es todo súper exportable y que, de hecho, si fueran anglosajones, ya serían fenómenos mundiales. En el número 13, adaptación que no hace justicia al libro. Bien, sin duda, El Gilguero es una mala adaptación, es decir, un disparate. Bien, El Gilguero es un libro genial, o sea, genial, genial, se queda corta la palabra genial, El Gilguero es una maravilla. Ganó el Pulitzer por algo, y aparte del Pulitzer, es que es una maravilla, es un muy, muy buen libro. Dona Tarte escribe francamente bien, cuida las palabras, cuida el texto, cuida la historia y lo hace todo muy redondo. Pero su adaptación es malísima, o sea, de verdad, fue un gran chasco cuando la vi, porque no le llega ni a la suela de los sábados al libro. Y creo que no tiene tanto que ver con mi imaginación como que realmente no está bien adaptada, sinceramente. Creo que no está bien contada la historia, ni la mitad de la mitad de bien que está contada en el libro. Y eso es una pena. Y encima tenía buenos actores. Salía Nicole Kidman y el chico de... De las estrellas, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, quiero decir que no era culpa del reparto. Yo creo que es gran culpa, en este caso, del guión. Pero bueno, que no, que no estuvo a altura. Y la última premisa, la 14, dice... Libro que quieres leer, pero que falta mucho para que lo publiquen. Yo, sinceramente, no estoy pendiente de cosas que vayan a publicar, porque tengo tal lío de libros en casa, en pendientes, comprados, de la biblioteca, del Kindle, que yo no puedo mirar más allá de mis narices y no estoy pendiente de nada que vaya... No estoy pendiente de ningún estreno, tipo, ah, va a salir en septiembre tal libro. No, no estoy, porque no... Tengo más que suficiente en mi plato como para adelantarme al futuro. Y nada, eso es todo por el booktag de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre, cualquier cosa os contesto en los comentarios. Adiós.